Definitivamente, Linares se debe poner a la par de lo que es garantizar derechos extranjeros llegados a la zona en los últimos años. Como parte de este proceso, se implementa el programa Chile te recibe, cuya tarea es regularizar la estadía de niños y adolescentes de padres migrantes. Hablan diferente, se comportan diferente, pero son buenos amigos también, eso es lo que se parece. ¿Cuánto tiempo llevas acá en Chile? Un año. ¿Un año? ¿Y qué te ha parecido este año? Bien. ¿Sí? ¿Cómo vas a hablar nosotros? Bien. Yo soy de Chile, pero mi mamá es de Ecuador, por eso pude venir. ¿Ya? ¿Y cómo te has ido en el colegio? ¿Cómo te has chocado? ¿A qué? Bien, yo llegué, o sea, yo estaba en este colegio hace cuatro años. ¿Ya? ¿Y antes estabas en Ecuador? No, antes iba en otro colegio de Santiago. El gobierno provincial, en conjunto con el Ministerio de Educación, se reunieron con parte de estos menores para explicarles qué significa este mecanismo de inclusión. Bueno, nosotros como comunidad estamos muy contentos de recibir a estos niños inmigrantes, ya que para ellos también es una oportunidad y para nuestra escuela recibirlo también es súper importante. Así que ellos están muy bien acogidos. Que ellos puedan tener las mismas garantías y puedan, por supuesto, recibir todos los beneficios que el Ministerio de Educación entrega para esta situación, la subvención tradicional, la subvención de educación preferencial. Concretamente, a partir de ahora, el único requisito para optar al visado es contar con el certificado de nacimiento legal, independientemente de la condición de los padres. La presidenta Chelen nos ha instruido a todos los gobernadores del país a tener a la brevedad el detalle de todos los niños y niñas eminentes que en este momento se encuentran en el país. Y es un trabajo que estamos haciendo porque la preocupación de la presidenta es que a estos niños puedan tener la educación y también, ¿no es cierto?, el tema de la salud, que es muy importante. Según cifras del Ministerio del Interior, un 40% de personas inmigrantes en Chile, menores de 18 años, está en situación irregular. La idea es que su permanencia les garantice una inclusión con derechos y deberes como todo ciudadano chileno.